¿Qué pasa cuando un barrio en Quito integra a la ciudad y a la naturaleza para garantizar derechos? La Constitución de Ecuador es única en el mundo por garantizar el derecho a la ciudad en su artículo 31 y derechos de la naturaleza en su artículo 71. Como estudiantes de la Facultad para la Ciudad, Arquitectura y Paisaje en conjunto con la Escuela de Gestión Ambiental nos preguntamos ¿cómo puede este marco legal nacional aplicarse en la escala local y barrial? Pensamos en un barrio y centralidad que busque el derecho a la ciudad con justicia ambiental, específicamente en Quitumbe, una zona sistemáticamente marginalizada en el sur de la capital ecuatoriana. El derecho a la ciudad consiste en la suma de muchos derechos urbanos, es decir, derecho a la vivienda, a la centralidad, al espacio público, a la movilidad, a la educación, al cuidado, al trabajo digno, al ocio, recreación, a la salud, a la cultura y a la soberanía alimentaria. Nuestra propuesta para la centralidad quitumbe incluye equipamientos que garanticen estos derechos gratuitamente, como parques, vivienda social, cooperativa, guarderías, hospitales y otros. El derecho de la ciudad nos muestra que estos equipamientos y derechos se refuerzan mutuamente y no pueden ser comprendidos de manera aislada. El derecho a la ciudad también habla de la participación ciudadana en la producción del espacio, por lo que estos equipamientos no pueden ser pensados desde arriba hacia abajo, sino que, al contrario, los vecinos y vecinas deben participar en su diseño e implementación. El sur de Quito tiene una larga historia de organización barrial de la cual el resto de la ciudad puede aprender. En general, debemos mirar hacia barrios como Quitumbe, que, a pesar de tener muchos desafíos debido a años de olvido estatal, también tienen muchas cosas que enseñarnos. Por ejemplo, la minga, una práctica ancestral que se refiere a una forma de trabajo colectivo ha permitido la recuperación comunitaria de quebradas en la zona de Quitumbe. Otro ejemplo es la vivienda incremental, que consiste en la construcción y ampliación gradual de una vivienda a través del tiempo, considerando el presupuesto y tamaño de la familia. La propuesta urbana considera y reinventa esta práctica constructiva de diseño incremental, que está muy presente en Quitumbe y en el sur de Quito. A pesar de sus desafíos, Quitumbe es un barrio de uso mixto. Las personas caminan más y usan más del transporte público, tienen menos carros y, por lo tanto, tienen una menor emisión de CO2 per cápita que el promedio de la ciudad. La propuesta urbana potencia estas fortalezas presentes en el barrio, ampliando espacios para peatones, ciclovías y transporte público a base de energía eléctrica. La cosmovisión indígena en Sudamérica interpreta la vida en relación armoniosa entre seres humanos y la Pachamama o Madre Naturaleza. Esta entiende al agua, aire, sol y tierra como bienes comunes. La propuesta considera los ciclos de todos estos elementos en sus equipamientos, comprendidos como flujos naturales que son parte del metabolismo urbano, incluyendo ciclos del reciclaje y residuos, del compostaje y soberanía alimentaria, ciclos de servicios básicos como el agua y de la energía. La zona de Quitumbe incluye un amplio ecosistema de quebradas andinas. A pesar de que el derecho a la ciudad sirve como un marco para garantizar el bienestar humano, muchas veces ha ignorado el hecho de que las ciudades son parte de naturalezas urbanas y ecosistemas más amplios. Debido a esto, la propuesta repiensa a la ciudad como el hábitat de todo ser vivo en donde la arquitectura y el barrio forman parte del ecosistema. El derecho a la ciudad, por lo tanto, debe incluir a seres humanos y no humanos y debe garantizar los derechos de la naturaleza amparados en la constitución del Ecuador. Los barrios y las quebradas de Quito no deben entenderse de manera aislada, sino dentro de un mismo ecosistema, porque al fin y al cabo las ciudades y la naturaleza siempre están conectadas.